¿Qué tal chicos? Borjas de nuevo por aquí. Resulta que hoy vamos a ver una situación que es un poco hilarante. Vamos a ver a cierto personaje llorar y quejarse por algo que sabía que si seguía haciendo iba a pasar. Pero viste que hay ciertas personitas en el mundo que se creen que pueden estar por encima de la ley. Que las crían para creerse especiales, que son únicas y todo eso. Después salen al mundo real y se chocan fuerte con una pared justamente de realidad. Entonces, esta persona que estás viendo en pantalla, de la que vamos a hablar justamente, es Brianna Brock. Creo que es así el nombre. ¿Quién carajo es? Ahora lo vemos. Pero ella se da cuenta de que sí, de que cuando infringís la ley hay consecuencias. Todos tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de las cagadas que nos mandamos. Es así de simple en realidad. Esta chica está siendo castigada de forma bastante severa junto a 72 personas más por ignorar las reglas de la universidad. Por ignorar la ley, por ser agresivo, por romper cosas, por varias cosas más todavía. Todo esto a pocas semanas de graduarse y alerta de spoiler, no, no puede hacerlo. Incluso afirma que invitó a toda su familia y que va a tener que decirles que no vayan. Y no, a menos que quieran ver a los demás graduarse y a esta chica acá llorando, a la novia Stretch. Pero bueno, mira esto. Momento en que un estudiante de la Universidad Estatal de Arizona llora después de descubrir el castigo tras su arresto durante las protestas contra Israel. Ya te estás imaginando por dónde va la cosa, pero espera porque hay varias cosas más de las que vamos a hablar. Pero antes de seguir, si querés apoyar al canal, déjame un me gusta y algún comentario salvaje por ahí abajo para llegar a más personas. Y en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan en cada video. Mil gracias chicos. Pero bueno, sigamos. Lo peor de todo es que han recibido muchas advertencias sobre que dejaran de hacer específicamente lo que estaban haciendo. Que abandonaran el campus. O sea, advertencias que se le dieron desde hacía semanas en varios casos. Muchas semanas. Simplemente estas personas no hicieron caso. Chicos, a ver. En la vida real no se reciben advertencias cuando estás infringiendo la ley. Pero bueno, igualmente tomaron la decisión de romper la ley. Les importó básicamente poco y nada. Y lo peor es que, por lo menos este personaje, afirma, afirma que lo volvería a hacer. Por Dios. Pero bueno, escuché lo siguiente. Una estudiante de la Universidad Estatal de Arizona rompe a llorar frente al tribunal luego de su arresto después de enterarse de que no se le permitirá graduarse. Brianna Brocker, una estudiante de último año que participó en las manifestaciones pro-palestina en el campus, dijo a ABC15 que no podrá graduarse porque su suspensión le hará perder su examen final. Y dice, Estoy un poco decepcionada. Estoy siendo restringida de muchas cosas en este momento que no esperaba que estuvieran por defender por primera vez algo en lo que creo, por Dios. La Junta de Regentes de Arizona declaró que ASU colaboraría con los estudiantes que enfrentan suspensión para garantizar la finalización de los exámenes o tareas finales, incluso mientras continúan el caso judicial. Sin embargo, es poco probable que se levante la suspensión antes del día del inicio. Y dice también, Tengo familiares que vienen y les tengo que avisar, básicamente, que ya sabes, que no vengan a mi ceremonia de graduación. Y no, mi amor, menos con esa cara, nadie iría. Entonces, veamos. Estos estudiantes fueron suspendidos a pocas semanas de los exámenes finales. Creo que a dos semanas y mi memoria no me falla. ¿No es ser un poco perrotudo? A ver, que yo tenga entendido, corríjame si me equivoco, la universidad, cualquier universidad en Estados Unidos, no es precisamente económica. Además del tiempo que uno invierte en eso, evidentemente. El tiempo, bueno, no lo recuperas por nada en el mundo. No tengo idea de qué carrera eligió esta mujer, pero se graduó de la secundaria en 2020, así que lleva unos cuantos años ahí. Bastante dinero se deben haber gastado sus padres como para que esté haciendo lo que hace, fuera de la ley, y arriesgando bastante para conseguir, bueno, absolutamente nada. No me quiero meter en el tema del conflicto por las dudas, que esta plataforma se enoje o algo así. El otro día subí un video de cómo vulneraron el Discord de Cabrutus y casi me clavan una strike. Muchos de ustedes vieron que me tumbaron el video por un rato y después me lo devolvieron, pero bueno, por las dudas, ¿viste? Pero bueno, esta chica podría simplemente no quejarse de nada, que no es necesario y que realmente no aporta nada. Esperar un par de semanas, graduarse y hacer algo que valga la pena para todos los involucrados. No sé por qué me da la impresión que el futuro que va a tener esta persona es, como decimos en Argentina, un piquetero planero, nada más que eso, qué sé yo. Me parece que a esta clase de personas les hace falta apoyo de aquellas quienes la rodean. Onda que les digan, mira loca, usa la cabeza, pensá un poquito, yo me hubiera graduado y después de última, qué sé yo, mándate todas las protestas que quieras, pero siempre respetando la ley. ¿Quién se piensa que es? ¿Que está por encima de la ley? Mis huevos, hermano, nada que ver. Y mira lo que dice, estoy a salvo, estoy bien, puede que no me gradúe y eso podría perjudicar mis perspectivas laborales futuras. Y sí, mi amor, es muy probable. Pero no estoy en peligro físico, dice. No estoy constantemente preocupado porque me lastimen o me obligan a abandonar mi casa ni nada por el estilo. Definitivamente me pondría de pie nuevamente y protestaría otra vez, fue lo que comentó. Bueno, decíle eso a tus padres que seguramente están trabajando un montón y mandándote un montón de plata al reverendísimo pedo. Pero bueno, sigue y dice. Broker fue una de las 72 personas arrestadas y puestas bajo custodia por continuar protestando en el campus de Asu, a pesar de haber recibido múltiples advertencias sobre las posibles consecuencias legales y académicas. O sea, le avisaron demasiadas veces, muchas veces, semanas de anticipación avisándole. Pero para, escucha esto. En un comunicado, Asu escribió que el grupo de manifestantes, de los cuales solo 15 eran estudiantes que asistían a la universidad, establecieron campamentos prohibidos en el césped de Olmey. Aquellos que se negaron a irse fueron arrestados y acusados de allanamiento de morada. A ver, dame dos segundos y medio, dos segundos y medio. En realidad, 15 de 72 eran quienes asistían a la universidad. ¿Qué hacían los otros ahí? Simplemente eran personas que iban a armar lío nada más que eso. De nuevo, como decimos acá, piqueteros planeros. Son personas que básicamente lo único que saben hacer es eso y encima le lavan la cabeza a ciertos estudiantes para que también arruinen su vida. A ver, esta persona terminó el secundario, tiene una educación universitaria, es consciente de lo que hizo, es consciente que esto está fuera de la ley y que iba a tener consecuencias. ¿Por qué carajo llora ahora? ¿Qué sé yo? Esta persona honestamente no tiene por qué estar rompiendo propiedad privada, evitar que otros estudiantes puedan asistir a clases con normalidad, bloquear ciertos lugares que no les pertenecen, ir en contra de las leyes que todos nosotros tenemos que cumplir. Independientemente del país en donde esté, siempre hay leyes que hay que cumplir. Todos, absolutamente todos. Es así de simple. Pero bueno, sí, ella escucha esto. El juez John Tucci dictaminó que los estudiantes no proporcionaron pruebas suficientes de que cualquiera de sus afirmaciones fuera cierta. La decisión del juez se produce a pesar de que los cargos de invasión de propiedad contra los estudiantes ni siquiera han llegado a los tribunales todavía. Obtener una orden de restricción o una orden judicial preliminar es una carga muy alta, muy difícil de lograr, así que no diría que me sorprende, dijo a ABC15 el abogado David Chami, que representa a los 20 estudiantes de ASU en este caso. Las acciones que utilizaron para restar y la decisión que tomaron de suspender sin tener todas las pruebas parecen ser contrarias a lo que hacemos en este país. Inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? En este caso, la escuela decidió suspender incluso antes de tener todas las pruebas, todos los hechos. Fue lo que dijo justamente el abogado de los estudiantes. Pero, a ver, señor abogado, si los arrestaron en el mismo lugar, si les venían avisando desde hace semanas que lo que estaban haciendo iba a tener consecuencias, ¿de qué me estás hablando? A ver, fueron arrestados por invasión a la propiedad, no porque estaban protestando por lo que sea, ¿se entiende? En fin, gente, hasta acá el video, gracias por llegar hasta el final. Si me regalas un me gusta y una suscribida salvaje te lo agradecería un montón y yo sin mucho más que decir, me despido. Chau, chau.